Apaga la lámpara de la habitación en 5 segundos. Ok, apagaré lámpara de la habitación en 5 segundos. Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les voy a enseñar cómo hacer que Alexa apague tus luces en el tiempo que quieras. Por ejemplo, Alexa, apaga la lámpara de la habitación en 5 segundos. Ok, apagaré lámpara de la habitación en 5 segundos. También podemos encender la lámpara. Alexa, enciende la lámpara de la habitación en 10 segundos. Ok, encenderé lámpara de la habitación en 10 segundos. Como pudieron observar, Alexa puede hacer esta función con su dispositivo C-Smart, sin necesidad de hacer una rutina ni nada. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.